¿Qué es la política de la Secretaría de Seguridad Pública? Un seguimiento para tranquilidad de la sociedad, para tranquilidad de todos, un seguimiento puntual, incluso pudiéramos buscar la manera de respaldarles en el sentido de que pudieran encontrar acomodo en algunos otros trabajos y darles un seguimiento. Lo que menos queremos es que vayan a brincar la barrera para dedicarse a delinquir. También no tenemos por qué pensar que de manera automática así va a ser. Sin embargo, algo que por lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública es inevitable es que causen baja de la corporación. Eso es un mandato de ley que así lo han autorizado, en este caso, el Congreso Federal, la propia Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito federal. Y los ayuntamientos tenemos la obligación de acatarlo, sobre todo aquellos ayuntamientos que estamos disponiendo del subsidio para el fortalecimiento de las policías. ¿Cuántos son arcas? ¿Cuántos elementos fueron las de ahora? Bueno, vamos a estar... Todavía no tenemos los números totales, pero vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar en unos días más con un recurso que nos autorizaron justamente del Subsemun. Ustedes recuerdan que mucho de lo que nosotros estábamos gestionando era disponer de recursos para poder causar las bajas. Entonces, nos autorizaron un recurso y vamos a iniciar ya en unos días más con las bajas de los primeros elementos, que pudieran ser entre 20 y 30 los primeros elementos que causen baja. ¿Son 5 millones de pesos ese recurso? Sí, pero nos lo están bajando en parcialidades. Nos lo van a bajar entre administraciones. Primero nos han bajado 2 millones de pesos, luego nos van a bajar otros 2 millones de pesos en el transcurso del año, y luego nos van a bajar otro millón de pesos hasta completar 5 que tenemos autorizados. Entonces, por eso es que también vamos de manera parcial a ir dando las bajas. ¿A cuánto alcanzan las indemnizaciones, alcalde? Pues estamos viendo, depende mucho de los perfiles de cada uno de los elementos y de la antigüedad que tengan. Si nos fuésemos con elementos que tienen menos antigüedad, vamos a alcanzar un mayor número. Si nos vamos con elementos que tienen una mayor antigüedad, pues se nos reduce el número por los montos que suben de acuerdo a la antigüedad. Entonces, mucho tiene que ver con eso, en esa parte es en la que estamos ya estudiando, armando el tema legal para que no vayamos a tener ningún problema con ninguno de los elementos que causan.